A pocas semanas de dar comienzo la temporada 2012-2013, Nike presenta su bota estrella para esta temporada. La tercera generación de su bota para potenciar el control, la CTR 360. Hasta ahora ya ha recibido diversas modificaciones de color y por fin recibe un rediseño completo. Un rediseño que mantiene sus principales virtudes a la vez que las potencia. El material externo continúa siendo el Kangalight, aunque esta vez se le ha dotado de un mayor tratamiento especial de impermeabilización que Nike ha denominado ACC. Sirve para que manteniendo las propiedades similares a la piel natural de adaptarse a nuestro pie y de tener un tacto bueno con la pelota, cada vez sea menor la absorción de agua. Por tanto, el peso de la bota se va a mantener sin apenas alteraciones, esté el campo seco o esté el campo mojado. Sobre la superficie de la CTR 360, en zonas determinadas se han insertado unas pequeñas rugosidades. Dos transversales para permitir la flexión del tejido una vez que está la bota calzada y numerosas micro perforaciones que nos van a permitir tener un mejor contacto con la pelota. En la zona interna del Kangalight se ha introducido una espuma de memoria, memory foam que denomina Nike, que sirve para adaptarse a las irregularidades de nuestro pie y permitir que la superficie exterior sea completamente lisa. Quizás el principal rediseño de esta bota lo recibe en la plataforma de control. Esta zona central, donde por primera vez se han puesto de manera independiente los arcos de control y se les ha dotado de distintos relieves, mínimos en la zona central y cada vez más marcados en la zona lateral. Por lo tanto, cada vez que hagamos un control o un golpeo con la zona interior del pie, podremos dotar a la pelota de mejores efectos. Otra parte importante es la zona de la talonera. Es una talonera reforzada, lleva una plataforma interna mucho más consistente que se prolonga hasta la zona de la suela. El tratamiento interno es el tratamiento característico de las botas de nueva generación de Nike, un tejido antideslizante para que una vez que calcemos la bota y apretemos el cordaje no tengamos ningún tipo de movimiento que pueda afectarnos. Y el cordaje, como es característico con las últimas generaciones de bota CTR, está desplazado pero hacia adentro, consiguiendo así liberar las zonas de control de la bota o de golpeo exterior. Otra parte importante es la zona de la suela. Como podemos ver, la suela lleva dos arcos laterales, que son los que nos van a permitir tener estabilidad en cualquier movimiento, cualquier torsión del pie. Los tacos habituales de la zona de la talonera y en la zona anterior del pie se han dividido los tacos en tres plataformas diferentes. Con esto conseguimos tener una flexión perfecta cuando estemos sprintando o girando sobre nosotros mismos. Pierde, en este caso, la superficie o la disposición especial de tacos que tenía anteriormente la CTR para poder pisar el balón y prefiere potenciar, en este caso, la tracción del jugador, permitiendo hacer cualquier tipo de giros o cualquier tipo de arrancada y de frenada. La bota, además de la suela FG, recibe una segunda posibilidad, que es la suela SG. En este caso, Nike opta por una suela mixta, es decir, combina seis tacos de aluminio con el resto de apoyos en tacos de goma, manteniendo siempre los dos arcos de sujeción, que son los que nos van a permitir tener estabilidad cuando hagamos cualquier movimiento.